INTRO SUPER PLAYER INTRO Aplausos, bonito que va Cuidado el final, no se me confunde No se me confunde, no se me confunde Y ese ranchero que así levanta para arriba El final es que el castiga y sigue Y se vuelve a estafar ahí La jugada bonita de este corazón ranchero En la agencia de San Felipe Ixtapa En un toro que así presiente, siente Vamos a ver, es en dos tiempos, déjenlo Dos tiempos, primo A poco de Chabas Ahí está, ahí viene la segunda tanda de batados Este tolazo ya va del ranchero Chabas de Tama Zulata, vamos a ver Se va, se va, se va Se está viendo, vaya, vaya mis amigos De verdad Vaya un espectacular, mis amigos Vaya monta, mis amigos No, no, suerte para el hombre en robo, ni vamos Se estiró el cuero, se corrió la escuela, ni vamos, mis amigos Vamos a ver por ahí, mi amigo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vengan los cabezales muchachos Vamos a ver, vengan los cabezales muchachos Vamos a ver Echenle un buen cabezal, vamos a ver Ese de la gota, ese de los chingues Vamos a ver Echenle un buen cabezal muchachos, ya no hay jugada No vamos a hacer que te libre el jinete Vamos a ver, caballeros, un buen lanzo Ahora que puedes Vamos a ver ese coyote que se la estaba viendo negras En ese coyote que nos presenta la gente de la gota Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa, sigue la bestia ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué se va conmato? Vamos a ver, muchachos ¿Se tiene una caja? ¿De una caja? Y vendrá el siguiente coyote que nos presenta ¡Ya, ya, 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 ya! Se va, se queda ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí va, qué malo! ¡Aguanta el lado, vijitos, ven! ¡Eso! ¡Venga, la pionza del mundo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sí señor! ¡Am Give washing me! ¡Ahí es el final que se lee charle a los años galantísima de Jesús Javi Ritsu El collecting監amandaverneta se va ¡Ya se fue! ¡Ey! ¡Alstorino! ¡Cinco! ¡Dale otro balonciso para que pueda sacar el segundo ahí! ¡Vamos a ver! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Se echó, muchachos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Echen un buen cabezal! ¡Ahora sí, mis amigos! ¡Déjame al matamundo! ¡Ahí ahora la diferencia del arco! ¡Eso es mierda! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Vaya, vaya monta, espectacular! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí se lo lleva! ¡Ahí viene el ramen! ¡Sí que sí que sí que ha aparecido! ¡Vaya turnoタ bastante, ahí aquí debe! ¡Vamos a ver si puede ver a la siguiente salida! ¡Ahí va la siguiente salida, mis amigos, eso! ¡Ahí viene el segundo alguien, ¡esas, todo mis amigos! ¡Ahí ha parecido la diferencia delчно. ¡Eso, sonedores, se cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver qué va a pasar ese entorno en Dulevar Perguén! Este es el elevar allá de Paraguayla La ronda, donde se ve la vista Eche el alemán al final para que se bate Se llama el solitario Y ahí se ve la monta Y ahí se ve la monta